9 de junio Eduardo Capeluto con el gráfico de General Motors la empresa publicó ayer que hará una alianza con Tesla para adaptar el estándar de carga norteamericano de la empresa y tener acceso a 12 mil supercargadores en todos los Estados Unidos y Canadá ahora bien que está pasando con el gráfico la acción tiene desde junio del año pasado sin poder pasar la resistencia de 39.64 y viene subiendo marcando higher lows desde junio aparte se salió el canal bajista que se estaba marcando en los últimos cuatro meses entonces junio está abriendo la puerta con esta noticia para participar de este rally la acción está en 37.70 para apertura y ahora la puerta para montarse y surfear esta ola alcista de General Motors. Espero haya sido útil mucho éxito y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!